¿Qué es la categoría internacional de Judo? Que pueda alcanzar la categoría que se necesita para poder participar en una Olimpiada del 2028 y así poder cumplir ese sueño que tiene todo atleta y todo aquel que participa de alguna manera en el movimiento deportivo y en mi caso como árbitro poder representar a mi país. El sueño más grande de todo aquel que tiene que ver con el movimiento deportivo desde algún punto de vista en mi caso sería como árbitro ya que como atleta no puedo ser entonces sí tengo la aspiración y el deseo y la voluntad de poder representar a mi país en una Olimpiada. Ciertamente ha sido un camino largo ha sido un camino arduo donde ha habido que hacer muchos sacrificios mucha entrega mucha disciplina también mucho estudio mucho rigor. Pero el papel de la familia es fundamental porque sin el apoyo de la familia no se puede avanzar en la vida entonces para mí eso no ha sido un problema al contrario siempre he tenido el apoyo incondicional de mi familia y sobre todo de mi papá que fue quien en un primer momento me apoyó incondicionalmente y me dijo si lo vas a hacer trata de hacerlo lo mejor que puedas para que cuando pase el tiempo puedas decir si lo hice y lo hice bien. En comparación con otros ámbitos sociales en el arbitraje en mi experiencia en lo personal con mis compañeros no he tenido ningún tipo de problema al contrario he tenido siempre un apoyo fundamental por parte de ellos que son los que me guían los que me ayudan y los que me dicen cómo está saliendo el trabajo que me falta que hice bien que no me salió tan bien y pero más que todo en el bolseo sí me ha sido un poco más difícil que en el judo porque estamos como muy atrasados en el mundo del bolseo con respecto a las mujeres y entonces cuando iniciamos fue algo novedoso para la sociedad que nos veía trabajar ya ahora en este momento es más común es más aceptado y sobre todo es normal que nos vean ya encima del ring o trabajando como jueces. ¿Qué siente en ese sentido cuando se ve la Olimpiadora ese evento deportivo? Bueno, siento que en algún momento puede ser posible que ya no lo vea detrás del televisor sino formando parte del cuerpo arbitral ya sea en el judo o en el bolseo. Es un sueño que no espero se materialice en un momento determinado y cuando eso suceda pues será un sueño súper disfrutado cuando se haga realidad.